Me voy caminando porque está Andy Freire, que sabe todo, sabe todo, nos explica a todos, campañas publicitarias extremas, en este caso locuras que se hacen. Bienvenido a la Argentina, Andy. Bienvenido. Vamos a hablar de creatividad, de cómo solucionar originalmente o asociar ideas para vender más usando muy poca plata. Les voy a contar algunas cosas muy variadas. Armé así un popurrí, una ensalada rusa de cosas donde con muy poca plata y mucha creatividad se lograron resultados increíbles. Primero, ¿qué es esto? Un sachet de leche con un nombre de una persona. Bueno, ¿te acordás de la película Blair Witch Project? Sí, de terror. De terror, pero la historia era que tres chicos se habían perdido tratando de buscar una bruja en una ciudad y que habían encontrado la cinta que ellos habían filmado hasta que se murieron. Bueno, eso fue una película que tuvo un éxito impresionante y que es un muy buen ejemplo de esto. ¿Por qué le muestra un sachet de leche? Porque en Estados Unidos, en los sachets, se ponen las personas que se perdieron. Exactamente, sí. Y ellos hicieron una campaña en los sachets diciendo que estas tres personas se habían perdido, que no sabían dónde estaban, empezaron a pegar carteles. O sea, apelaron al mismo recurso para vender la película. La gente está perdida, están perdidas estas tres personas y cuando sacaron la película facturaron 280 millones de dólares. A la pelotita. 280 millones de dólares, ¿cuánto invirtieron? 22 mil dólares. Tenías mil dólares, te llevabas 10 millones de dólares. Impresionante, un ejemplo de creatividad absoluta. O sea, se te sigue poniendo las caras de Leo Mía en el... El sachete perdido y empieza a subir el rating de AM, nos vamos para arriba como locos. Hay que hablarlo igual con la gente comerciales. Sí, a ver si después no aparece en serio. Total. Vamos con otro. Sí. Una compañía de internet. Mirá, se llama Huff.com, no existe más, así que puedo contarlo, que querían ver cómo generar más tráfico. Sí. Entonces, encontraron... Más tráfico de internet, ¿no? Más tráfico de internet. Encontraron un pueblito en Oregon. Sí. Que se llamaba Huffway... Mirá, acá te lo muestro. Sí, ahí te lo muestro. Ahí lo mostramos. Sí. Huffway Oregon. Y fueron a la ciudad, fueron al intendente, un pueblito chiquito, y le dijeron, si te damos 100.000 dólares, ¿no? Dejás cambiar el nombre de la ciudad por Huff.com, en vez de Huffway. Y la ciudad, el intendente le dijo, por 100.000 dólares y 20 computadoras para la escuela, lo hacemos. Bien. Lo hicieron, éxito total, explotó, empezaron a tener mucho tráfico, la vendieron en millones de dólares. Gran éxito haber hecho eso. Me encantó. ¿Te gustó? Me gustó. La tercera te va a gustar más. Sí. ¿Preservativos? ¿Preservativos? Te iba a preguntar, te iba a explicar qué eran, si no sabías. Preservativos. Una campaña en Suecia, donde para promover el sexo seguro, te vendían preservativos o te los regalaban con un código. Vos agarrabas tu celular, escaneabas el preservativo, y con eso tenías una aplicación que te medía la performance sexual. ¿Qué quiere decir eso? Vos tenías que apoyarlo en la cama cuando ibas a tener relaciones, y te medía la frecuencia del volumen, la duración y el ritmo. Y el ritmo, el ritmo. Exacto. Y con eso, después te podías comparar contra otras parejas, cientos de miles de personas lo sacaron. Pero lo más interesante era que cuando activabas la aplicación te decía, ¿estás usando sexo seguro? Andá y agarrá un preservativo. Gran éxito, campaña creativísima. Acá veamos mucho, te digo, después de la reunión de producción, nos bajamos eso y empezamos a golpear. Empezamos a golpear, exactamente. Y engañarnos entre nosotros. Bueno, no sé, después pueden ver cuán bien les va. Cuán bien nos va, perfecto. La tercera tiene que ver con algo general que es mensajes subliminales. Cada vez más se usa para creatividad mensajes subliminales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vos, por ejemplo, estamos ahora acá y aparece una fracción de segundo, vos estás en tu casa ni te das cuenta, un mensaje que dice, qué linda está Vero, por ejemplo. O anda a comprarte este saquito blanco que tiene Vero, que está muy bueno. Y vos ni lo ves, pero lo registrás. Bueno, el primer ejemplo de publicidad subliminal se hizo con una película en donde en el medio de la película aparecía en una fracción de segundo un mensaje que decía, andá y compras gaseosas, andá y compras gaseosas. Y vos ni lo veías. Nada. Y salías y comprabas gaseosas. Vendían 50% más gaseosas en las películas donde ponían ese mensaje. Pero el mensaje puede estar escrito, puede estar en un cartel. Puede estar en un cartel, puede ser subliminal, puede ser un mensaje muy rápido. ¿Viste? Una imagen que tu mente la registra, pero vos no llegás a verla. Bueno, esos mensajes subliminales. Y en Buenos Aires hay 7000 carteles que vemos todos los días, por ejemplo, y solo 10 registramos conscientemente. Eso te iba a decir, ¿viste? Yo a veces voy en el auto y digo, siempre miro el mismo cartel. Es eso. Exactamente. Siempre miro la misma frase. Es eso. Ves 7000 mensajes de comunicación y publicidad por día, 10 te los acordás, y hay 100 que son subliminales y ni te das cuenta y te quedan grabados y a la noche cuando estás durmiendo pensás en eso. ¿Te pasa? Es el resto de uno, decimos los chicos. Exactamente. Exactamente. ¿Te gustó? Bueno, así que cuidado con los mensajes subliminales. Voy a soñar con esto, me parece. Con la mosca voladora. Mosca voladora, qué cochila. La producción es increíble, porque les pedí una mosca para contarles esta campaña creativa y encontraron esta mosca, mirá. Claro, quedó de pergolini esa. Sí, quedó de ahí, claro, bueno, puede ser. Mirá, esta mosca se usó, la usaron en una campaña, en una feria del libro en Alemania, donde lo que hicieron, una empresa editorial que tenía muy poca plata, dijo, en vez de hacer una gran campaña publicitaria, vamos a lo creativo. Congelaron 150 moscas. Sí. Las congelaron, se pueden congelar moscas, y les ataron en la mosca, les ataron... Una tancita. Una tancita con un mensaje de 7 centímetros que era una publicidad de la editorial. Parece que las moscas se congelan, pruébenlo en casa. Yo hoy pruebo, Lidia. Proba, y cuando se descongelan, reviven, y salen volando, y salían con los cartelitos... Como Walt Disney. Claro, había 150 moscas revoloteando, diciendo el mensaje de la editorial, impresionante, y era el costo total, 150 moscas y litro de tanza. O sea, no hay que capturarla viva. No sé cómo hacían para capturarla viva. Porque no se mató a mosca de mi abuela, ese de la cocina, no. Pero la agarraban, lo congelaban, y después las descongelaban. Es real esto, ¿eh? No, bolazo, creatividad al mango. Muy bien. Y la última te va a gustar. Esa es la revista. Esta te va a pegar en el corazón, porque tiene que ver con conciencia social. A ver. Que es cáncer de piel. Sí. El tema, el 75% de las personas que tienen cáncer de piel lo tienen porque tienen un melanoma que no lo detectan a tiempo. Sí. En España se hizo una campaña de concientización muy creativa, parecida a esto que ves acá. Que es que la fundación que promovía esto, lo que dijo fue, agarró 40 empresas de fabricantes de ropa y les pidió que les dejen poner un sticker, una etiqueta con una mancha en la ropa. Sí. Entonces, cuando vos ibas al local a ver la ropa, mirabas y decías, ¡eh, está manchada! Sí. Y lo que ahí decía era, básicamente, así como vos cuidás tu ropa y te preocupa cuando hay una mancha, Tienes que cuidar tu piel. Cuidá tu piel cuando vos ves una mancha. Entonces, con esa campaña lograron un éxito rotundo simplemente pegando stickers en la ropa de vuelta. Una manera muy creativa de generar conciencia para que la gente se dé cuenta de un tema que es muy relevante. Así que, te armé una ensalada rusa, como ves. Me encantó, me encantó. De un montón de cosas. Muy creativo. Y sobre todo el acceso que tenemos ahora, ¿no? A las redes sociales. Uno puede vender absolutamente todo lo que haga de forma muy casera también. Pero siempre usamos la excusa de que no tengo plata y lo que hay que entender es que lo que se falta tener es creatividad para poder vender mejor. Así que, a pensarlo y practicarlo. A pensar. Excelente, como siempre, ese aplauso para el señor. Vamos con Leonardo César.